Alejandro, todos los días veo que aumenta casos de influenza, pero las autoridades no realizan campañas de prevención masiva. César Cazá, una patrulla de tránsito deteniendo el tráfico para poder invadir el carril del vivebus, vaya ejemplo el que dan. Víctor Domínguez, arroba Javier Garda, por favor, coordinen los semáforos de la calle tecnológico, generan contaminación, gasto de gasolina y tiempo. Atención. Nubia Mayorga, arroba Gober Duarte, gracias por su apoyo y colaboración en beneficio de las comunidades indígenas del estado. Germán Deza, en Chihuahua, han sido atropelladas, violadas y asesinadas muchísimas mujeres, esto tiene que terminar ya. Dante O, Chihuahua, una farsa a la consulta para revisar modelo educativo, sin comunitos por ponente y sin debate, solo justificar que escucharon a maestros. Marielena Mo, arroba Javier Garda, robaron su bolsa conocida afuera de la escuela donde va su hija, ni la policía por ningún lado. Ale Ale Toys, algo de criterio a la checadora, de la RA15, se enoja si dejamos pasar a los viejitos o con discapacidad sin formar, arroba Mi Bebo, a Londra, arroba Enrique Peña Nieto, y la seguridad en lugares como Chihuahua, ¿para cuándo? Denise Minton, hoy si concido con arroba Javier Garda, de mantener limpio el río Chubiscar, y no solo el río, cuidemos nuestra hermosa ciudad Chihuahua.